desde que microsoft anunció la posibilidad de tener linux en windows literalmente te puedo asegurar que ardía en deseos de probarlo tenía una ansia que me poseía sin embargo hasta hace muy poco pues no he tenido la oportunidad de probarlo no he tenido la oportunidad de tener windows subsystem for linux no he tenido la oportunidad de probarlo en un windows 10 y todo a pesar de que el equipo de trabajo es un windows que es un ordenador que viene plataformado con windows pero al estar plataformado pues esa posibilidad la posibilidad de tener el windows subsystem for linux pues no la he tenido y digo que no la he tenido hasta hace poco porque gracias bueno que digo gracias más bien por culpa de dos personas hoy tengo un mini pc y estos dos culpables son básicamente ángel de lluvia y pedro mosqueder web pedro mosqueder web básicamente porque durante estas últimas semanas ha estado machacando continuamente con la fiebre del mini pc y ha machacado tanto que ha sembrado una semillita en mi cabeza que ha ido creciendo poco a poco hasta que finalmente ángel le ha dado la última estocada y ha conseguido después de mandarme una oferta como te diría yo rechazable sí rechazable pues una oferta rechazable para que comprar el mini pc y eso es lo que me ha llevado a tener el mini pc donde he tenido la oportunidad de vaya probar esto del windows subsystem for linux que no termino de entender por qué le han llamado windows subsystem for linux cuando es linux en windows las cosas como son así que en el episodio del podcast de hoy básicamente te voy a hablar sobre esto sobre mi experiencia con windows subsystem for linux o mejor dicho windows linux en windows y cómo he conseguido ponerlo en marcha y ponerlo a funcionar soy lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 239 un podcast sobre linux y open source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio linux hasta cómo montar un servidor web una proxy version base de datos o cualquier otro servicio que te puedas imaginar ya sea en una raspberry en un wps o en cualquier otro servidor vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro seguro que la encontrarás aquí bueno directo salturrón a ver esto de linux en windows cómo va bueno la cuestión es que como te decía hasta hace muy poco en casa no tenía ningún windows bueno mi mujer tiene un windows pero yo realmente no lo utilizo para absolutamente nada y claro para poder hacer todo este tipo de probaturas para poder instalar lo que a mí me dé la gana entre esas cosas pues windows un linux en windows y no solamente esto sino para hacer pequeños tutoriales que quiero hacer a continuación pues me hacía falta esta herramienta esta herramienta que si no hubiera sido como te digo por culpa de estos dos señores pues no hubiera entrado en casa qué es lo que ha adquirido bueno pues simplemente y para que te hagas una idea se trata de un mini pc que lleva un j4125 con 8 gigas de ram y creo recordar que eran 128 gigas de disco duro con dos salidas hdmi dos salidas hdmi que hoy por hoy para mí son imprescindibles imprescindibles porque desde hace ya tiempo que trabajo con dos monitores bueno realmente con tres los dos monitores que tengo más el monitor más la pantalla del portátil en el caso del que tengo claro en el mini pc pues no tiene pantalla de portátil porque no tiene pantalla pero en el resto siempre estoy trabajando con las dos pantallas una pantalla donde normalmente pues hago efectivamente estoy haciendo escribiendo código estoy haciendo lo que esté haciendo y la otra que sirve básicamente consulta la verdad y no te voy a engañar tenía muy pocas esperanzas puestas en el windows 10 muy pocas esperanzas de que ese windows 10 funcionara pues más o menos de manera correcta en un procesador como sea j4125 a pesar de los comentarios de pedro mosquetero web y la gente de la guardia geek que hablaron muy bien de este procesador pero bueno al final hasta que no tocas tú las cosas pues pues no las ves y la verdad me he llevado una agradable sorpresa porque el equipo funciona la más de bien mi intención desde el primer momento era pues tener un disco partido un disco un arranque dual donde donde tener por una parte el windows 10 y por otra parte un ubuntu e incluso un linux min pero por ahora se va a quedar única y exclusivamente en windows se va a quedar única y exclusivamente windows hasta que consiga pues todas estas cositas que te he contado anteriormente pues básicamente todo lo que es la parte de los tutoriales que van a entrar dentro de la parte de windows que necesito pues grabarlo desde allí porque una cosa es contarte cómo puedes instalar ubuntu grabándolo desde ubuntu y otra cosa por ejemplo es cómo puedes instalar linux min grabándolo desde windows claro es lo que realmente tiene sentido y esta es una de las razones por las que windows ha caído aquí y otra de las razones es porque evidentemente hay determinados como te digo determinadas aplicaciones pues que quiero probar determinadas aplicaciones open source o determinadas aplicaciones que creo que son interesantes por ejemplo me parece muy interesante probar power self directamente en windows no solamente probarlo como funciona en linux todo ese tipo de cosas pues hace falta probarlas y comprobar cómo funcionan allí así que pues nada esto es un poco las razones por las que ha entrado windows en casa ahora cómo ha entrado linux en windows porque esa es la otra gran pregunta la cuestión es que un poco al principio pues en cuanto tuve la oportunidad lo primero fue instalarle el subsistema de windows para linux este nombre tan rimbombante que para mí es simplemente un linux en windows y si bien es un proceso que es relativamente sencillo de hacer es un proceso bastante tedioso es un proceso bastante largo donde tienes que reiniciar un par de veces el equipo para que aquello esté funcionando perfectamente supongo que en otros en otros dispositivos en otros equipos pues no hace falta tantos pasos pero por lo menos en el j4125 si que ha sido necesario pues hacer esto ha sido necesario porque he querido actualizar a windows subsistema for linux versión 2 si no en el primer paso creo que te puedes quedar en el primer paso donde activas el subsistema de windows para linux que básicamente es ejecutar una instrucción en power self una vez ejecutada ya tienes tu subsistema de windows para linux funcionando pero he querido ir a la versión 2 a windows subsistema for linux versión 2 por algunas razones básicamente por las razones que indica microsoft en las propias como en la propia documentación del windows subsistema for linux que es por un lado el aumento del rendimiento del sistema de archivos y por el otro lado porque se consigue una compatibilidad completa de las llamadas del sistema pero no solamente es esto además tienes un kernel de linux completo en el caso del windows subsistema for linux versión 2 tienes menores tiempos de arranque y menor memoria en el inicio y vaya son determinadas características de determinadas funcionalidades que son necesarias o por lo menos yo las veo necesarias por ejemplo todo lo que tiene que ver con operaciones en la gestión de archivos son mucho más rápidas en el windows subsistema for linux versión 2 que en el 1 y que cosas son relativas a la gestión de archivos pues todo lo que tenga relación con kit con la relación con apt con npm todo esto pues tiene sentido tiene sentido en el tema del rendimiento del sistema de archivos ahora hay algunos casos en los que no es así hay algunos casos en los que vale la pena quedarte en la versión 1 frente a la versión 2 y estos casos se refieren siempre en todo aquello que esté montado directamente sobre windows pero vaya yo lo que quería era más bien lo otro yo lo que quería era tener pues un linux completo dentro de windows o todo lo completo que pudiera ser ahora como se actualiza de la versión 1 a la versión 2 bueno aquí es donde como te estaba diciendo anteriormente es un poco más tedioso lo primero es si tienes que actualizar el ordenador bueno más que el ordenador el sistema operativo si tienes que actualizar tu windows y esto lo puedes ver directamente desde o bueno vaya utilizando una combinación de teclas para ver la versión en la que está tu sistema operativo en caso de que esté en una versión inferior a la que te indico las notas del podcast pues tienes que actualizarlo una vez actualizado el siguiente paso es habilitar la característica de la máquina virtual que de nuevo es simplemente una instrucción de powerset ejecutas esa instrucción de powerset y ya tienes habilitado la característica de la máquina virtual el siguiente paso actualizar el kernel de linux para actualizar el kernel de linux simplemente te tienes que bajar un archivito te bajas el archivo lo instalas y hecho ¿qué pasa? que en todos estos pasos en todos estos pasos que te he venido contando hasta el momento necesitas ganar derechos de administrador para ejecutar todas estas tareas como te decía en la introducción del podcast el equipo que tengo de trabajo es un equipo que viene plataformado y donde yo no tengo derecho de administrador con lo cual todos estos pasos que te estoy comentando pues no los puedo hacer un desastre con lo cual hasta ahora como te decía pues no lo he podido probar pero vamos que me he resarcido pero suficientemente en estos días una vez como te decía has actualizado el kernel de linux ya has hecho todo esto el siguiente paso es indicarle a windows que la versión de windows subsystem for linux que vas a utilizar por defecto es la versión 2 de nuevo tienes que abrir una terminal con powerset y ejecutar otra instrucción que también te dejo por supuesto en las notas del podcast esta actualización del windows subsystem for linux versión 1 al windows subsystem for linux versión 2 según la propia documentación de microsoft indica que puede tardar algo de tiempo la verdad es que yo no soy consciente de eso yo creo que todo ha sido relativamente rápido con independencia de lo tedioso que es todo el proceso pero para mí ha sido muy rápido no sé si ha sido rápido porque efectivamente ha sido rápido porque todo es relativamente fácil o como lo quieras llamar o simplemente ha sido que el ansia me podía y para mí ha ido todo más rápido de lo que normalmente va llegados a este punto una vez ya definido como que la versión del windows subsystem for linux que vas a utilizar en la versión 2 lo siguiente es instalar tu distribución preferida y en este sentido pues tienes varias distribuciones al alcance de la mano entre esas distribuciones por supuesto está ubuntu y están las últimas versiones estables de ubuntu las últimas LTS de ubuntu que son la 16.04, la 18.04 y la 20.04 pero no solamente es esto además de la distribución ubuntu también tienes opensuse, devian, fedora, penguin, kali o alpine todas estas las tienes a tu alcance al alcance de la mano yo por supuesto he instalado ubuntu porque es la que normalmente utilizo y con la que me encuentro más cómodo instalarlo, bueno pues instalarlo es tan sencillo como hacer clic en el enlace que te he dejado en las notas del podcast un enlace que lo que te va a llevar es a la página de microsoft store y a partir de ahí la instalación es vamos, coser y cantar, no tienes que hacer nada más siguiente paso, el siguiente paso es configurar el linux en windows claro evidentemente esto lo tienes que hacer, no puedes pasar más allá lo primero que tienes que hacer es una vez has hecho clic sobre la instalación se procede de la instalación, tarda un poquito, tampoco recuerdo exactamente cuánto tiempo y arranca un terminal este primer proceso de arranque de un terminal va a tardar más tiempo que los siguientes arranques porque lo que hace es preparar, descomprimir y arreglar todo tu sistema de ubuntu en windows cuando ya está todo funcionando, cuando ya está todo preparado lo que te va a pedir es que crees una cuenta de usuario básicamente que le digas tu nombre de usuario y una contraseña evidentemente tendrás que decir la contraseña dos veces por si te equivocas para que no falles y ya está y una vez hecho esto ya tienes tu usuario predeterminado de la distribución ese usuario es un usuario con derechos de administrador es decir, un usuario que pertenece al grupo sudo y a partir del cual puedes hacer todas las operaciones que haces habitualmente con un usuario que tiene derechos de administrador es decir, que puede ganar derechos de administrador es decir, que puedes hacer un sudo y a partir de ahí pues hacer lo que quieras por ejemplo, básicamente el siguiente paso es actualizar tu ubuntu o la distribución que hayas instalado actualizarla directamente con un sudo apt update seguido de un upgrade y a partir de aquí ya lo tienes resuelto ¿qué es lo que te puede suceder? lo que probablemente te haya sucedido en alguna ocasión o por lo menos lo que me ha sucedido a mí en más de una ocasión es el tema de pues que se te olvide simplemente la contraseña de tu usuario claro, si se ha olvidado o si te has olvidado de la contraseña de tu usuario estás en un pequeño inconveniente porque no vas a poder arrancar esa sesión de Ubuntu o de la distribución que hayas instalado tampoco te tienes que preocupar no pasa nada no pasa nada porque simplemente lo que tienes que hacer es iniciar una terminal en PowerShell y ejecutar la instrucción que te dejo en las notas del podcast una vez ejecutada esa instrucción indicando por supuesto la distribución que estás utilizando si no sabes la distribución tienes la opción de ejecutar WSL Windows Subsystem for Linux menos L para ver todas las distribuciones que tienes instaladas porque no solamente puedes instalar Ubuntu o una distribución en concreto sino que puedes tener instaladas tantas como quieras de manera que para cada una de las distribuciones que tengas instaladas también tendrás que tener definido tu usuario tu usuario con tu contraseña en fin, que me voy por las ramas o por los cerros de humedad la cuestión es que una vez has ejecutado la instrucción que te he dejado lo siguiente es cambiarle la contraseña a tu usuario simplemente utilizando la misma instrucción que utilizas de forma habitual cuando trabajas con tu usuario en Linux y con esto ya tendrías resuelto el problema de la contraseña ¿y qué puedes hacer ahora? bueno pues aquí como te puedes hacer una idea puedes hacer cualquier cosa puedes hacer cualquier cosa como si estuvieras perfectamente en tu distribución de cabecera yo por supuesto lo primero que he hecho ha sido aparte de todo el tema de la actualización de Linux en Windows el siguiente paso ha sido instalar Git instalar Git o Git según te guste más instalar Git para empezar a probar cositas para descargar vaya para clonar repositorios para hacer cositas de este estilo y el siguiente paso ha sido instalar BIM instalar BIM y todos sus complementos para ver cómo se comporta para ver que todo funciona exactamente como funciona pues en una Raspberry en un servidor o en cualquier otro equipo que tengas instalado Linux por defecto y te voy a decir dos cosas la primera de las cosas es que funciona perfectamente o sea no he tenido en ningún momento la sensación de que aquello estuviera montado sobre un Windows no vaya la respuesta es suficientemente rápida no es igual de rápida como si la tuvieras ejecutando en tu en tu propio equipo sin que fuera una máquina virtual y nada o sea es completamente transparente muy rápido muy rápido así que es una oportunidad que tienes una oportunidad que tienes de dos cosas la primera de las cosas es si nunca has probado Linux es una oportunidad de probarlo claro es una oportunidad por la parte dura quiero decir es una oportunidad por la parte dura en tanto en cuanto vas a entrar directamente al terminal pero por otra parte tiene su gracia porque todo ese tipo de cosas que normalmente estás viendo para gestionar una Raspberry que desde una terminal de Linux es muy sencillo pues ahora lo tienes de la mano porque desde de la terminal de Windows también lo tienes exactamente igual de la mano porque estás trabajando codo con codo de la misma manera que estás trabajando con un servidor de Linux igualmente o sea que no tienes ningún inconveniente y luego por otro lado si tú eres un usuario habitual de Linux y que también tienes Windows pues aquí tienes una oportunidad de reencontrarte con el terminal y poder sacarle todo el partido posible vaya yo le veo todo ventaja le veo todas ventajas a tener Linux en Windows claro todos son ventajas y también tienes el inconveniente porque si ya tengo el terminal en Windows para qué quiero tener un Linux eso habría que planteárselo también pero esa no es la idea que yo llevaba claro la idea aquí es que puedes acceder perfectamente a todos tus servidores sin necesidad de utilizar pues por ejemplo el Mobile Xter lo puedes hacer directamente desde aquí sin ningún tipo de problema es que es brutal funciona perfectamente yo la verdad es que me he quedado alucinado de las posibilidades que tiene de hecho el siguiente paso que he hecho ha sido y no exactamente dentro del terminal de de Linux sino el siguiente paso que he hecho ha sido instalarme una aplicación que ha sido el terminal de Windows un terminal que liberó bajo licencia MIT bajo licencia de código abierto para trabajar con todo esto un terminal sobre el que te hablaré en un futuro podcast porque la verdad es que funciona muy bien y tiene unas características muy interesantes muy interesantes por lo que te comentaré como te digo en ese podcast vaya el resumen mi recomendación es que si estás utilizando Windows 10 le des una oportunidad a esto claro siempre que puedas ganar derecho de administrador y ejecutar todo este tipo de instrucciones de PowerShell para poder activar el Windows subsystem por Linux si no pues bueno pues sigue utilizando el maravilloso Linux directamente desde Linux que para eso está y poco más simplemente te quería contar todo este tipo de vaya toda esta experiencia que o este esta ansia que tenía yo por probar el Windows subsystem por Linux y que la verdad es que me ha llevado muy buen sabor de boca muy buen sabor de boca por todo lo que me he dicho porque funciona perfectamente yo en ningún momento me he llevado la sensación de estar trabajando o de estar funcionando de otra manera en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo disfrutes y si puedes pues te agradecería una valoración ya sea en Evox o en Apple Podcast o en ambos te he dejado un enlace en las notas del podcast para esto porque al final se trata de dar a conocer este podcast y que más gente lo conozca en las notas del podcast encontrarás en atareado.es barra podcast barra 239 están todos los enlaces las instrucciones que he ido mencionando a lo largo del podcast para que te sea sencillo si quieres instalar el Windows System for Linux de una manera pues relativamente cómoda recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que puedes suscribirte a esta maravillosa y fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te he dicho siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux en Windows mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo día el próximo día y el próximo día el próximo día se supом